¡Qué bonito, mis amigos! De esta manera, ¡damos el inicio! ¡Vamos, señoras! ¿Estás profesionales? ¿Estás profesionales? ¡Vamos! ¡Vamos a tragar cerveza para quitarle! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aperece, hinchada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viene la guerra! ¡La guerra es la guerra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aperece, hinchada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, que corre! ¡Corre, que corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, dale, que dale! ¡Vamos, dale, que dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Vale, que dale! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Agarren la presa! ¡Agarren la presa! ¡Ven! ¡Dalquitos! ¡Aren! ¡Dalquitos! ¡Ven! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Buzca a tu presa! ¡Busca a tu presa! ¡Vamos! ¡Vale, que dale! ¡Ale, que dale! ¡Vamos, vamos! ¡Busca a tu presa! ¡Busca a tu presa! ¡Ase, ase! Dale que dale Dale que dale Eso, eso Bailando, bailando Busca tu casa Vamos, vamos Busca tu casa Busca tu casa Busca tu casa Bailando, bailando Vamos, vamos, vamos Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 ¡Vamos, chicas! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, ay, ay, este muchacho sí, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Ay, que me voy a hacer! ¡Vamos, William! 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 ¡Salud, salud, papá! ¡Salud! ¡Por ellas, por ellas! ¡Aunque mal te pagaron! ¡Claro! ¡Claro! ¡Lleno, lleno! ¡Sico, cepillado! ¡Ahí está! Que bonito Que bonito ah Regresamos Que tal mamita que tal Como lo estamos pasando en los carnavales Excelente carnaval Te gustaba el tun Que bonita están los muchachos Que bonita Señores Ahí están los Próximos aguaciles Para el 2024 Que bonito ah Ahí está Para el 2024 Estamos hoy día Si ahora queremos en este momento De su participación Vamos a quitar algunas palabritas Por favor Ahí está Ahí está el aguacil Todo tuyo papá Dependerá de ti Al próximo año Toda la fiesta Como teniente también La fiesta La fiesta La fiesta Muy buenas tardes Con todos los autoridades Electros de este año Muchas gracias por la confianza A pedido de la población Con mucho cariño Para mi pueblo De Poconocha Para el próximo año 2024 Vamos a seguir haciendo Nuestras costumbres Y necesito la colaboración De toda la población Muchas gracias Por confiar en mi Y yo con mucho cariño Igual manera Le estaré sirviendo A la población Muchas gracias Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Viene la banda Por favor Ahora bajar A ver mamá Poconocha A ver señora Mariela Manny Mamá Mariela Manuel Danán El quincente primero es Así es papá Así es papá Pate ¿Qué tal Manuelito? De la mañana La señora Mariela Selema La urgencia De la urgencia Selema La urgencia El quincente primero Selema Si le dijeron Los quincente El quincente primero es La urgencia Almencia Selema El quincente primero El quincente primero es El quincente primero es ¿Aquí está el mayor? ¿Aquí está el mayor? Aguacil Mayor A ver, a ver, a ver, papá Ahí está nuestro Aguacil Mayor A ver, señores Camarón, a ver, ¿dónde está la operación Espinosa? Más atentos, señores, Camarón Hay que trabajar, ¿verdad? Bueno, si nos descausa risa, bueno, pues Así será Por favor, trabajo, señores Muchas gracias A ver, puede haber también Voluntad para el segundo Aguacil ¿Qué es la voluntad para el pueblo, papá? Esa es la voluntad para nuestro pueblo Ahí está, papá, Taita Helio Así vamos cumpliendo con nuestras actividades Bueno, gracias Gracias, primo Oscar Gracias, señora Mariela Gracias a familia Aquice A Ronald Aquice Por ese compromiso para el pueblo Muchas gracias, muchas gracias Ahí está De agradecimiento al Aguacil Mayor Pues, acá está su papá Señor Helio Aquice Muchas gracias Papá, algunas palabras Dirigido a nuestro pueblo Queda en esta costumbre Bien Primeramente Muy buenas tardes Señores Autoridades Señores Compoblamos De acá De la familia Pocajocha Como padre de Ronald Aquice Estoy presente acá Y asumimos este compromiso Que es una cosa seria Y estamos para servir al pueblo Como yerno Ya también de acá Y mis hijos de acá De Apocajochinos 100% Entonces Para el próximo año Estamos invitados, señores Muchas gracias Bravo, bravo, bravo Aplausos, señores Muchas gracias Muchas gracias a todos A ver, papá Jai, ahí vamos a Chayena Para el segundo Vamos a decir, papá De Chacama En voluntad Para el pueblo Para el pueblo Vas a decir, Camoichi, papá ¡Vamos, chicas! Desde mi dos flores me mandaron Llena de amor Llena de amor Ahí está el otro equipo, vamos, vamos mis amigos Desde mi dos flores me mandaron Ahí está el otro equipo, vamos mis amigos Y se viene la guerra, guerra de tunas y harinas Y se viene la guerra, guerra de tunas y harinas Y se viene la guerra, guerra de tunas y harinas Y se viene la guerra, guerra de tunas y harinas Y se viene la guerra, guerra de tunas y harinas Y se viene la guerra, guerra de tunas y harinas Y se viene la guerra, guerra de tunas y harinas Y se viene la guerra, guerra de tunas y harinas Esas dicas. ¡Gracias! 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 Toda la vida. ¡Gracias! Toda la vida. Toda la vida. Me dices. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Toda la vida. Me dices. ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Gracias! ¡Ya me estoy asustando ya yo! ¡Así no! ¡Así no va! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! Flor cautivadora, flor cautivadora ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Flor cautivadora, flor cautivadora ¡Vamos, chicas! 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 ¡Y, mañana! ¡Qué está pasando acá, eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue, manu? ¡Ya me estoy asustando, ya yo! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí están los nuevos reclutas para la guerra del Perú. ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Quién ganará para todas tus mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! Ahí está la guerra Entre Rusia y Perú ¡Cuidado! 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 ¡Eso! 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 Ahí está este muchachos míos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sale! ¡No sale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos estamos recargando las moniciones! ¡Final! 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy, en este hermoso lugar, con las señoritas, bien hermosas, bien maquilladas, bien maquilladas. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Mira, vas a ver, ¿ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Ahí, ahí. ¡Dame, sobrina! 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 ¡Va, venga, venga, venga! ¡Va, venga, venga, venga! ¡Ai, ey! Ahí está el señor Teniente, recargando municiones. ¡Claro, ven, ven! ¡Atención, ven! ¡Atención, ven! ¡Alejandro, por eso es el mismo! ¡Atención, ven! ¡Está linda! ¡Pues estás! ¡A la vez de la tele! ¡Échale, échale! ¡Apunta a ese camino! ¡Pues estás en el mundo! ¡Ay, eh! ¡Todavía queda! ¡Buena, papi! ¡No sé por qué tú estás blanco! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti, para ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vez de la televisión! ¡Siempre hay que ir con la fecha! ¡Espera esa televisión! ¡Es igual! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es la televisión de esta cultura! ¡Desalvíete, puta fecha! ¡Que sean... ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡A todos los amigos! ¡Far! ¡Salís, progresiones! ¡También, por la que la luna! ¡A la vez! ¡A la vez de la televisión! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Ah, tuve! ¡Vamos, chéren! ¡Ahí está! ¡Ahí va a chato! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabecito! ¡Ahí está! ¡Con amor y cariño! ¡Ay, ya, ya! ¡Para vengarme! ¡Pero no, pintado nada, creo! ¡A ver, voy a ver! ¡Estoy hermoso! ¡A ver, voy a ver! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, oye! ¡Es lo que está pasando! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Ima Zaskai pasa! ¡Ima Nangmi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video!! ¡Llegando! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Anda Charon! ¡Cuidado, a miでído! ¡Cuidado! 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 ¡Oiga, caballeros! ¡Vamos, vamos! ¡Añacharado! ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¡Por qué estoy aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Williams! Ahí está esa chica Esa chica que les gusta jugar Carnavales, carnavales Vamos Ahí, 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 mis amigos Carnavales, carnavales Qué bonito bailado Carnavales, carnavales Baita y carnavales, carnavales ¡Qué bonito bailar! ¡Ey! 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 ¡Toma, chicas! ¡Dale que dale! ¡Toma que tome! ¡A ferrus! ¡SE HACE! ¡Acaín! ¡Ey! 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 Y ¡Ey! ¡Ey ¡Ey! 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 ¡Ey, ei! ¡Ey! ¡Ey, escuお願い! ¡Uy acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Buena! ¡Buena muchachos! ¡Bravo chicos! ¡Oiga qué está pasando! ¿Qué está pasando, papá? mucha lluvia, mucha lluvia, mucha nevada, mucha nevada amigo, mucha nevada como lo estamos pasando papito, excelentísimo, excelentísimo que tal la fiesta, primero vengo aquí, bonita, bonita fiesta, bonita que bonito papi, de esta manera seguimos, ahora para seguirnos carnavales, carnavales carnavales ahora si, eso si, ahora si, eso si que bonito saltaremos, saltaremos epa, vamos vamos, dale que dale y eso, vamos eso eso chicas saltando, 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 saltando ahora, ahora si vamos disculpa, sorprende también ¡Vamos! 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 ¡Vamos William! ¡Vamos William! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que bonito, bailamos! Ahora... ¡Eso! ¡Vale! ¡Duro! ¡Ey! 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 ¡Wu! 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 ¡Si así que va a bailar, a cocinar! ¡Lavarás la ropa! ¡Qué bonito sería por mi madre! ¡Dos! ¡A su mecha! ¡Dos! ¡A su mecha! ¡A su mecha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos! ¡Norma Ponte! ¡En serio Ramos Solano! ¡Elsa Ramos! ¡Alerto Lispas! ¡Mulisa Ramos! ¡Luisa Ramos! ¡Linda Ramos! ¡Cintia Ramos! ¡Baitemos tenés! ¡Y para la familia Hidario! ¡Claro! ¡Y también para la familia! ¡Las Parra! ¡Gente Las Parra! ¡Sinda Susi! ¡John Ramos! ¡Mac Ramos! ¡Cati Ramos! ¡Dario Ramos! ¡Marina Ramos! ¡Marina Ramos! ¡Familia Ramos! ¡Antonio de la Cruz! ¡Eso, eso! ¡Ahí están las familias! ¡Ramos! ¡Aponte! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Familia Ramos! ¡Mamá! ¡No te amamos de nuevo! ¡Mamá! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nombre, nombre, nombre! Mariela Guerra Mariela Guerra Mariela Guerra ¡Ahí está! Mariela Guerra ¡Para el dos mil veinticuatro! ¡Vá! ¡Vá, Mariela! ¡Uh! 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 ¡Vá, Mariela! ¡Dale, Mariela! ¡Eso, Mariela! ¡Vá! ¡Uh! 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 ¡Dale, que dale! ¡Vá! ¡Vá! ¡Los Rambos! ¡Arriba! ¡Vá, Rambos! ¡Arriba! ¡Uh! 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 ¡Salta, que salta, que salta! ¡Vá! ¡Vá! ¡Epa! ¡Vá! 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 ¿Dónde están las mamitas del programa juntos? ¿Ya han cobrado el bono o nada para gastarlo? ¿Claro? ¿Claro? ¿Dale que dale? ¡Vamos Mariela! ¡Dale que dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Así es Hay muchos familiares que damos este granito de arena con este apogeo de alma y vida y corazón estas juegas imborrables dejamos recuerdos para nuestras familias que vienen atrás sucesivamente años y años cultivamos esta alegría vamos 24 horas a este mismo ritmo al cuadro de la cruz presente acá en este carácter dejando recuerdos 24 horas y en este mismo ritmo gracias a toda la familia a todos presentes quien te dice quien te deja el mensaje en medio de la cruz Merino vamos un saludo especial por la señora Norma a Poch de Guamán que lindo marca los pasos un poquito de esta bonita costumbre a ver acá saludamos a la familia Ramos a William Ramos mi hermano acá el costumbre de carnaval desde los antiguos limoneros que se lleva esa costumbre cada febrero y organizamos los mayordomos el piniente gobernador nada más gracias ay ay que bonito ay 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 que bonito mis amigos disfrutamos bailamos vamos chicas que les parece que les parece el costumbre de acá a mi es una costumbre que o sea lo cultiva cada año y gracias estamos al mayordomo William Ramos gracias a la familia Ramos a la familia Ramos desde la hermosa tierra de Pucajo Chacoria Guacabelica para todos ustedes ay 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 que bonito vamos gracias gracias mis amigos ya no se juegue pero bonito pero bonito pero este lado más hasta acá más K-Lowman K-Lowman regresamos con un corte comercial con sus estilos de repente hoy día desconocen nuestros nuestros paisanos de San Miguel de Pucajo pero yo les felicito papá Jampunata Nyoja agradecí mil agradecimientos especialmente para los residentes papá más bien más agradecidos Jampunata que la y con Nyoja visitante de los diferentes centros poblados anexos vecinos papá Jampunata K-Lowman de repente Nyoja como autoridad Manapas Jampunata me disculpes también papá de repente Manapas Manapas K-Lowman 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 hoy es el momento Jampunata de Jajasiri de Vista Alegre de Casablanca también de de los ángeles de Jaraguasa Guanaspampa autoridad estamos esperando brazos abiertos papá gracias por sus visitas de Jajasiri Mildes disculpes de repente Manapas K-Lowman 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 momento papá Asu K-Lowman 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 ¡Gracias! Señor, permiso de Alhuacir Mayor y Taita Alhuacir Mayor, Jaumic y Papá. Estoy Camaito, me llaman Taita Alhuacir y Taita Servicio. Por favor, está en Iquichi. Está en Iquichi, Papá. Por favor. ¡Gracias por ver el video!